Está bueno, no hay nada que explicar, pero aquí está bueno. Qué rico. Este que jure es precioso, está riquísimo. Y todo esto para allá también es suyo. Hasta el cerco. Hasta el cerco. Hasta la vía. Ahí va la cáterin. Ahí va. Puede. Puede. Puede cachar. Quiero ver, me voy a subir yo al palo. Vénale. Ay, 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 ya dolió. Uy, te dolió. Me voy a subir yo al palo, tal vez me cacha. Espérame. Práctico, oja. El saco, si podés traer. Ay, me cayó ese. Espérame, la mera peña cayó. No se levantó. Oja, cae el novio. Sí, están buenos. Me dijiste quién era de estos terrenos, tío. ¿Hm? De quién era. Este era de Don Tilo, tío. No. Era de la niña Ana Emperatriz. Ya falleció, ya ahí. No, no, hasta todavía la señora. Todavía está. Ajá. Ya sé por qué le vendía. No, no conociste vos al ingeniero que venía a pagar a yo en Don Tilo. Bien. Ah, pues era el esposo de ella. Nuestros dos tenían estas terrenos. Entre los dos, ¿no? Ajá. Eran de ella, pero él los administraba. O sea, ella era la dueña, pero él los... Ella era la dueña porque se le heredó el papá, pero él, como eran esposos, entonces él los administraba. No, vio, yo, en los días que yo no estuvo equipo, yo de Tomás, nunca lo. Ah, eso quería hablar con vos, Lipe. Ya, nunca. Grabe. Vale, refrescamos, cerveza, agua o no. ¿Por qué no lo hiciste? No. Yo quería preguntarte eso, fíjate. No, ¿por qué no? Porque a mí muchos me decían, yo vi a Lipe allá, vi en Bolo, me decían. O sea, si voy a ir de la niña Norma, pero... O la visitarla. Allí por donde la... No me acuerdo, me dijeron la cantina que está aquí abajo. ¿Dónde la niña Norma? Ahí, pues ahí pillo. No, hombre, aquí, en la de arriba, aquí por donde la de Chiclín. Ah. La Manuela es, que vende. ¿De la Manuela? Ajá, ahí me dijeron que te habían visto a vos también. La Manuela. No. Sí. Hay que hacerle... Ah, la Manuela. Sí. Pues sí, nunca te emborrachaste otra vez ya. La Manuela lo hubieran cerrado. Nunca tomé. Nunca le haré nada a nadie. ¿Por qué? ¿Qué les decía a vos cuando te decían que tomara? Nada, los bolos allá abajo en ese vídeo de la niña Norma. Ajá. Vaya, ahí me decían, no quiero un trago. No. Porque si iba a traer a la bicicleta y venía. ¿Pero por qué les decía a vos que no? Porque, o sea, ya no me hace falta. Pensabas en cama, va. No, ya no. Y pensabas, y pensabas que... Pensabas que se andaba así de borracho, ibas a perder otra oportunidad también, va. No, nunca pensabas. ¿Quién es paterna, eh? Es de arriba, escucha, hasta aquí. Es flojo. Aparte de rata, flojo. Es materna. Pues sí, ¿y fumar si fumaste? ¿A qué? ¿Fumar? ¿O sea, fumar qué? ¿Cigarro, pues, digamos, cigarro? ¿Cuántas cartillas te echaste? Pues no, yo cada día no compraba. ¿Qué compraba? ¿Cigarros individuales? No, yo la de... De cigarro. Ajá. ¿Y la otra no fumaste? Es una que, así, verdecita. No, esa no. No. No, o sea, aquí... Aquí, las ventas esas ya no hay porque como... Ya no hay negocio de eso. A la parte de la cancha vendía. Y aquí en Almaguer también vendían. Ya no hay negocio de eso, entonces. Porque aquel que estaba. Ajá, el que estaba. Por eso fue, porque como él se desesperaba por eso. Se fue para Estados Unidos y... Me han llegado el rumor de... Allá la consigo más rápido, dijo. Ajá. O sea, me han dicho, amigo. Que allá de eso trabajé. Ah, no, hombre. De eso vende. No te creo. Pero rumores nomás. Ajá. Así que me han dicho. O sea, que progresó. Pues fue de aquí para andar vendiendo allá. Para allá ir a vender eso. ¿Quién vos? ¿Quién? No, ahora amigo Elispe. Guay, que lo perdió. No, que tenía caballos. Él lo vendió, creo que. ¿Ya le cortamos mango? Qué rico. ¿Cómo no va, papá? Pero necesitas mango que echalo yo, porque no me ayude. Y no cachándolo estamos, pues vos ya no tiraste vos. ¿Qué lo cachamos? Dale. No cambies de rama. Tú vale. Ah, pues el viejo está a las puntas con los maduros. No, papá. Mira, aquel día que venimos no hace mucho, va. Había... Había... Todas esas ramas así a la orilla tenían montonazo de mango. Ahora, dos días venimos después y cero mango ya. ¿Sabes? Yo he visto qué pasa veniendo de estos mango. Mmm. Oye. Esto es de las ni angelitas. ¿Dónde esto? ¿Dónde esto? Esto no hay. Esto no tiene, va. No, no. Esto no. Es que el día le... Ay, no. Ay, paterna. ¡Avisen! Acá se cayó. Y mire bien chula. Aquel día preguntábamos cómo se llama este mango. Le preguntamos a Peng. Ajá. Digo que llamaban... Alcanfor. Alcanfor. Mi abuela, mi abuela, este... Tiene un palo de eso. Tiene un... Tiene un... Hay una casa, hay un palo de mango de limón. Oye, cuando es tiernito es jacío, pero cuando es marudo es dulce. ¿Dulcito? Es que estoy bien rico. Ay, que te está rico. Miren el mango jacíbe. Pero mire, el sabor de este... Es que cuando usted lo muerde es dulcito, pero de repente se siente como... Así. Ajá. Pero depende del término que sea. Es jugosito. Es jugosito bien rico. Como lechoso se siente. No. No. Cremoso, querés decir. Ajá. Que arde la garganta. No. Es que hay que dejar hasta algo sazonón. Ajá. ¿Sí o no? Agarró un más verdecito, agarrá. Llega más madurito. Depende de cómo lo chupé. Ajá. Si lo chupás rico, ya está rico. Ajá. Si lo chupás rico, ya está rico. Ajá, cómo lo chupé. ¿Y el ají que le dicen que te pueden enseñar? Si lo chupás bien, no lo sentís lechoso. Chupado? Estaba chupando un mango. Vamos a ver cómo llaman. ¿La señale? Ajá, así es el chupado. ¿No se siente acidito? Ajá. Si me la carganta. Normal. ¿Cuál es el disco? ¿Y vos? Si, no, nada que ver. Así es. Mango Tommy. Ahí estaba viendo. Los billones de acidito. Va que envidado este presentado. Ah, quedé enamorada del sapo. Cómo lo chupó la X. ¿Quieres que te lo resente ella? Que respeta el sapo. No. 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 Aquí están estas costumbres robando mango en todos lados. A ver. No. No es así. si es por eso así viejo si tienen una raya en la narguita no mire a ver que mi tío viejo no metió no mi tía tiene unos mangos que le dije mango cuca pues tienen una raya de aquí pero son ricos aquí en la raya de mango cuca son bien ricos no son igual los que tiene mi abuela yo voy a llevar y hay que sembrar un palo a donde aquí en la entrada creí que veníamos grabando veníamos grabando se suponía y va a creer que esta bicha venía bien limpiecita porque venían la cuadriba pero como traíamos el montón de peso quedé trabado también yo ahí porque tampoco hasta el pachito de estar pechito y entonces le dice se había bajado la catering y le le decimos nosotros cómo va a pasar por este lado porque no se quería ensuciar los zapatillos barrería rosado y entonces le digo yo a menos que le digas a chugar que te pase le chugar me pasa le dice pero si me da un besito mi amor le va a que él va y le dijo ella que si le va a dar besito hasta que pase al otro lado te lo voy a darle y entonces la agarra cucucho y venía el pobre venía así radiando viene paterna y le dijo a ella hola le dijo y en lo que la haces y hola a ella de un solo pero así mira los dos cabal cae de el resultado final los zapatos de la rosadita mira hoy porque el que 20 más que sale así y todo la pelona y en el lado hay una gran capelota y está por eso ahí de los a donde a buena vez y donde estaba el caballito estaba grabado estaba va a mirar el ip te la presento ella catherine catherine ella felipe ahora dígale algo bonito le gusta hacer masaje este bicho que hace unos masajes que al tobillo le duele no voy a cambiar el color ya mira no es que fue tremendo no hija es que ya la primera vez no tenía el cálculo entonces ella lo dejó paradito ella lo dejó paradito no 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 lo tocó le avisaron cuando ya venía para arriba que ya venía saliendo por eso iba de retroceso le pegó no si yo estaba enfrente y estaba viendo y de repente vi que en río alguien le dijo él le va a pegar tuvo y paró y ya después no te creo que una sacada vamos a llevar bichos y que la vara llevarte y sabe no importa lo cachamos nosotros aquí al que el día así lo bajamos con el diablo él es pegado y nosotros lo echamos abajo aquella vida de bambú bien cachando si lo cachamos a hoy y tela pues y